Me vio nacer mi llanto hoyo Como ese amor me cuidó Su calidez, sinceridad Me otorgó desde que yo existí Su vida tornó a mí Gracias Jesús Por mi madre Que me entregó A tus brazos de amor Y me enseñó De tu perdón Su suavidad Es la de Dios Que con amor dio para su vivir Cuantas mujeres en el mundo están Pero la mejor es la que tú me das La hiciste para mí Gracias Jesús Por mi madre Que me entregó De amor De amor A tus brazos de amor Y me enseñó Y me enseñó De ti En ella puedo ver Tu dulzura Y en cada oración Su vida te entrega Y me enseñó Y me enseñó Y en cada oración Quien me entregó Quien me entregó De amor Y en cada oración Y en cada oración Dios, agradecida estoy por mi madre, Dios, me queda mamá.